Ahora es momento de presentarles un trabajo especial realizado por nuestra periodista Cindy Molina en torno a la celebración del Día Internacional de la Familia que se celebra cada 15 de mayo. La familia es el tesoro más grande que tenemos y a medida que vamos creciendo puede que nos alejemos un poco de ella. El centro de todo es la familia, la cual te brindará el soporte y la ayuda para avanzar en tu vida. Por eso es que el 15 de mayo se festeja el Día Internacional de la Familia. Para festejarlo y disfrutarlo solo hace falta estar con tus seres queridos y si quieren realizar actividades en familia. El origen de esta celebración se encuentra en el año 1994 que fue declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Familia. Lo principal y más importante que se intente expresar es que no importa cómo sea tu familia, si es chica, grande, con dos padres, con dos madres, monoparental, lo importante es el amor que se tienen y la ayuda y comprensión que entre todos se brindan. Para eso el equipo del Sur Es Noticia se paseó por las calles de la entidad para ver qué opina la comunidad colonesa sobre la importancia de la familia. Veamos. La familia es el principal, como te digo, el núcleo de la sociedad en que vivimos, hijo. De allí salen los valores y todo lo demás. Sale de allí. Bueno, estar en la casa, hacer un buen almuerzo, tomarse unos refrescos, en fin. Estar en familia, eso es estar en familia. Bueno, todos en familia, que nos reunamos en la casa, que compartamos una comida, un almuerzo, que lleguemos todos y, no sé, de esa manera lo haría yo, el día de la familia, y meterle a los vecinos. En esta situación como está ahorita, pues, no mucho, pero sí. Oye, eso es muy importante, tener una familia. Y, mira, es tan importante que Dios formó la primera familia. Y para Dios es importante. Y si para Dios es importante la familia, cuánto más para nosotros la familia, el valor que tiene la familia para cada ser humano. Es muy importante. ¿Cómo lo celebras? Oye, yo lo celebro todos los años. Hago reuniones con mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, con Melona. Este, compartimos la palabra de Dios, porque la familia debe estar en la palabra de Dios. Unión, como dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra, ¿verdad? Él formó la primera familia en unión. Entonces, gracias, Señor Jesucristo, que me ha dado la fuerza y la sabiduría para celebrar el día de la familia y tomar en cuenta que siempre hay una familia. Ay, mija, eso es lo más bonito que nosotros tenemos. La familia, los hijos, cuando los hijos, o sea, uno, Dios se los da a uno para que uno los cuide, como los pajaritos, pues, que a lo que ya ellos pueden volar, uno tiene que dejarlos ir. ¿Verdad que sí? Para que ellos hagan su propia vida. Bueno, yo, yo estoy muy contenta con mi familia. Tengo una familia unida, gracias a Dios. Tengo cinco hijos y soy muy feliz. Y nosotros somos nueve hermanos y siempre estamos juntos y siempre compartimos. Y así es que debe ser la familia. La familia es un lugar privilegiado para la educación. Sigue siendo considerada como una unidad básica de la sociedad. Es uno de los vínculos más afectivos, más poderoso. Tiene como objetivo aumentar el grado de concienciación acerca de los temas relacionados con la familia y fomentar los lazos familiares. La familia es el eje central de la sociedad. La familia es uno de los grupos sociales que requieren una atención especial. Muchas de las cuestiones críticas a las que se enfrentan los encargados de formular políticas y adoptar decisiones en el mundo están relacionados con la familia. Algunas de las cuestiones más comunes tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad de la familia para atender sus propias necesidades, el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares, la reducción de la violencia doméstica y el alivio de la pobreza. Por ello, el proyecto Familia, creado por la profesora Evelyn Arámbulo, que ahora es transmitido por el sistema Colones de Medios Públicos como programa Familia Sembrando Valores, que trata de fomentar la unión y los valores, no solo en la familia, sino también en la comunidad. Tratando de llevarles a ustedes, familia colonesa, es de que la familia, nosotros creamos, tenemos hijos, los educamos y la familia crece, los hijos se van, consiguen sus propias parejas, consiguen su propia vida y tienen sus propios proyectos, pero nosotros podemos llegar a terminar nuestros días acompañados. Sin embargo, yo no voy a decirles que todo es perfecto y que todo es color de rosa, porque obviamente también se van a dar los casos como el mío, ¿verdad? Que tengo y sigo teniendo un proyecto de vida, mis hijos crecieron, buscaron sus caminos, tienen sus propios proyectos de vida y aun cuando yo estuve casada 25 años, hoy estoy sola, sin embargo, siempre considerando que la familia es fundamental y que aun cuando no estemos juntos, como dice uno de los temas y de los mensajes que se colocan en la cartelera, la familia continúa aun cuando no estemos juntos, porque lo más importante es el amor y el respeto a la individualidad del otro y que cada uno de nosotros puede ser feliz desde el lugar donde Dios nos tenga la misión correspondiente. Entonces, lo importante es que sintamos que podemos hacerlo mejor. Este año. 37 años de casada. 37 años. O sea que, ¿tú tenías cuántos años cuando te casaste? 15. Tenía 15 años. ¿Y Leandro? 21. 21. Y fíjense, la vida no ha sido color de rosa, me imagino que ustedes han tenido que ir con los altos y los bajos, los vaivenes, los iris y venidas de esa vida. Sí, por supuesto. ¿Significa entonces que ustedes han podido mantener su relación gracias a qué? Bueno, gracias, le doy a mis padres por supuesto, porque ellos nos dieron un ejemplo, pero gracias también a que nosotros siempre en constante buscar, buscar de Dios, ¿verdad? Dios en la familia es una bendición. Dios en la familia es una bendición porque trae mucha riqueza, porque fíjate que dice que la base de la sociedad es la familia, ¿verdad? Y si la familia, pues, no hace sus bases sólidas en Cristo, pues van a tener las dificultades que van a presentarse, pues no las van a saber superar. Y eso es lo que está sucediendo ahorita en la familia, que no saben la fuente, no saben la fuente de felicidad. Y la fuente de felicidad es Dios, porque de hecho, no voy a hablar de Biblia, pero sí voy a hacer esta cita del Génesis. La voy a hacer porque es bastante importante, porque esa es la primera familia, la primera sociedad, el hombre y la mujer creados por Dios, es la primera familia, la primera comunidad. ¿Y qué quiso Dios? Que fuera una comunidad de vida y de amor, una comunidad de vida y de amor. Y bueno, eso es en lo que tiene uno que basarse, en la fuente. Dios, primero que todo. Si Dios está primero en nuestra pirámide de valores, está Dios en primer lugar. Y si Dios está en primer lugar, pues nosotros vamos a cumplir, vamos a tener valores, vamos a tener principios, vamos a tener todo, cumplir con todo lo que Dios quiere en la familia. O sea, la familia que Dios quiere. La familia es el lugar de crecimiento, donde encontramos protección y seguridad. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Cindy Molina. Bien, con esta información es momento de nuestro primer intermedio. Esto es El Sur es Noticia. No se aparten. Gracias. 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 Gracias.